Nuestro Gustavo Pinera de Piaus, esto hoy dice... ¡Májale! Mándame a fuerza, mándame a fuerza ¿Me quieres abandonar? ¿No me quieres mirar? Mándame a fuerza, mándame a fuerza No es un poder desesperar, pues te quiero mirar ¿Ves lo que haces en el face? ¿En el twitter no da bien? No contestes si a tu ser, creo que voy a enloquecer Loco, loco gritaré, ¡hey! ¡Mi amor, prende usted! ¡Hey, hey, hey! Mándame a fuerza, mándame a fuerza ¿Qué es lo desesperado? Mándame a fuerza Mándame a fuerza, mándame a fuerza, mándame a fuerza Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Bándame un bolsa, bándame un bolsa Es un modo desesperado, bándame un bolsa No te cuesta Nueva York, a la China o a Japón Bándame un bolsa, mi amor, que así que sufriendo estoy Desde aquí te gritaré, hey mi amor, frente a tu ser Hey, 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 que volvamos Acresceu o encorrecer Bándame un bolsa, bándame un bolsa Me siento desesperado, bándame un bolsa 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 Gracias. 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 Gracias.